He oído miles de historias Acerca de cómo eres tú Escucho tu dulce voz en la noche Y en mi soledad tú me dices Que te agrado y nunca me dejarás Eres buen, buen padre, así eres tú Eres tú, eres tú Soy amado por ti Como soy, como soy, como soy He visto a muchos buscando respuestas Por cualquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar Porque sabes mi necesidad Antes de mi petición eres buen, buen padre Así eres tú, eres tú Eres tú y soy amado por ti Como soy, como soy, como soy Y perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Para mí Y perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Para mí Y eres buen, buen padre 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 Si eres tú, eres tú, eres tú y soy amado por ti Como soy, como soy, como soy, vuelve, vuelve Si eres tú, eres tú, eres tú y soy amado por ti Como soy, como soy, como soy, vuelve, vuelve Si eres tú, eres tú, eres tú y soy amado por ti Como soy, como soy, como soy Si eres tú, eres tú, eres tú y soy amado por ti Como soy, como soy, como soy